Oye, y si, sintonizas bien Yo soy Alastor, el mismísimo demonio de la radio Mi estadía en el infierno es un regalo La sonrisa en mi rostro se mantiene siempre en primer plano Mira mis ojos, se convierten en dial Y mi presencia puede sintonizar Tu estilo con mi estética vintage Todo eso forma parte de mi personalidad Mi reputación me precede Pero te prometo que soy mucho más Vamos yo y estoy aburrido Disfrutemos de hacer daño a alguien más Estuve en la tierra, también humano fui Pero tras mi muerte al infierno yo caí Pisos de encabezas, ahora un demonio soy Pero más que uno igual En mi rango es de un obertor Bienvenido al infierno Con el mismísimo demonio de la radio Alastor Transmití masacres de la perno Disfruté al ver otros tormentos Lo transiti en vivo y en directo Y mi apodo del demonio de la radio es por eso No te dejes guiar por mi sonrisa Por donde paso siempre hay caos en la mitad Sin embargo con Charlie no me quedé en el molde Por eso es mi interés en el camino Mi reputación me precede Pero te prometo que soy mucho más Vamos yo y estoy aburrido Disfrutemos de hacer daño a alguien más Estuve en la tierra, también humano fui Pero tras mi muerte al infierno yo caí Pisos de encabezas, ahora un demonio soy Pero más que uno igual En mi rango es de un obertor No me toques, no me invadas Mi espacio personal Solo yo puedo invadirlo Pues yo soy el bestia Soy un demonio de raza Soy un obertor Es así, soy así Es mi nombre El de Alastor No puedes encapar Tu alimento A menos que Hagamos un grato